Sí, un viaje anelo cumplido que es inaugurar la primera unidad de control psicofísico permanente en la ciudad de Bariloche. Esta es la decimotercer unidad de control psicofísico que estamos inaugurando y realmente lo que apuntamos como parte de la política de seguridad vial que está impulsando el ministro Dietrich es a incrementar la cantidad de controles para asegurar que los conductores que toman servicio y que parten de la ciudad de Bariloche estén en condiciones de tomar servicio. ¿Estamos hablando de conductores, de choferes fundamentalmente de larga distancia? Sí, son conductores de larga distancia en los cuales en la unidad de control psicofísico se les hace un análisis de estrés, fatiga, cansancio, test de alcoholemia, test de sustancias. Voluntariamente se les hace también un test de diagnóstico de diabetes, hipertensión y esto redunda en un estado presente, en incrementar la seguridad en el transporte, tratar de evitar todos los incidentes posibles y que la ciudadanía realmente tenga la contención y la seguridad que como funcionarios públicos es nuestra obligación darles. Cuestiones de salud obviamente son indispensables para un chofer en cuanto a larga distancia, cuestiones que tienen que ver con el descanso también, con la cantidad de horas de descanso. Exactamente, y muchas veces con estos controles hemos detectado que muchos de los conductores realmente no saben que tienen ciertas situaciones, situaciones de hipertensión y se hacen tratar. O sea, esto busca por un lado resguardar la vida de los pasajeros y de toda la ciudadanía que se mueva a lo largo y al ancho del país, pero también velar por la salud de los conductores que son indispensables en el sistema. ¿Cómo toma el trabajador cuando le toca llevar adelante este estudio? Yo creo que lo toma muy bien, esto lo empezamos a hacer para que poner en perspectiva toda esta iniciativa, en el año 2015 había una sola unidad de control psicofísico en retiro y realmente hoy esta es la décimo tercera, con lo cual en la gran cantidad de provincias y en todos los distintos puntos de partida ya tenemos una. Los conductores lo toman muy positivamente porque también entienden que es para ellos y que un conductor sano realmente pueda hacer mejor su trabajo. Lo mismo que los empresarios, que realmente nadie quiere tener ningún tipo de problema ni ningún tipo de accidente, con lo cual los controles si están bien hechos sirven para salvar vidas y los resultados se están viendo permanentemente. ¿Cuentan con el acompañamiento, en este caso puntual de Bariloche, el acompañamiento del gobierno municipal y el gobierno de la provincia de Río Negro? Sí, esto fue un convenio que hicimos con la provincia, en la cual la provincia está facilitando el médico, el psicólogo, la psicóloga, perdón, el organismo nacional, la CNRT, está poniendo todo el instrumental necesario para poder implementar estos controles y estamos trabajando en equipo, como es la única forma de realmente ir mejorando nuestro país.